El presidente del Consejo de Ministros, Forza del Castillo, también invocó a toda la comunidad a dirigir a esta marcha. Dijo que el Perú tiene un golpe de vida que mostrar. Ello es mencionar, en todo caso, que nuestro país también ha cumplido con el terrorismo y por eso entendemos bien lo que está sucediendo en Colombia. Las situaciones definitivamente son distintas, pero el sufrimiento es similar. Fueron dos décadas de terror. Entonces, ahí está el presidente de la República, Alan García, entusiasta, participando de esta marcha. Y entonces, la bandera de Colombia, las manos, se saluda a la población en general, a todas las personas que están participando de esta marcha. Y vemos cómo es la fusión de ambas culturas, la cultura colombiana, la cultura peruana, que estamos en la marinera. También hay artistas colombianos que más adelante también van a mostrar su talento al participar de esta marcha por la paz. El presidente de la República, como mencionábamos, ha llegado acompañado de su esposa, la señora Vildar Nore. Hoy, ya han reiterado sus oportunidades, el presidente de nuestro país, Alan García, ha dicho sobre su estima al pueblo colombiano. Él vivió en Colombia, en tiempos han dormido, en varias ocasiones, y más de una oportunidad ha señalado, o ha reiterado, en todo caso, su rechazo al accionar de este grupo de cierre de la paz. Entonces, son muchos de nuestros amigos televidentes que quieren que les damos la información sobre las vías para poder transitar con tranquilidad y celas. El perímetro está conformado por las calles y avenidas Alcantor, Espardo, Bellavista, Porta, San Martín, Colón, Malecón de la Reserva, cerrado la avenida Larco desde el Parque Salazar hasta el óvalo central de Miraflores. Esto será aproximadamente hasta las 5 de la tarde, porque como mencionábamos,